Desde nuestro grupo pensamos que en Madrid podría ser conveniente rebajar la barrera electoral al 3% desde el 5% actual, precisamente para garantizar un mayor pluralismo político y una mejor representación de las distintas opciones políticas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que eso no afectaría a otro principio que también tiene que tener en cuenta el sistema electoral que es el de garantizar la gobernabilidad. Al fin y al cabo estamos en un sistema parlamentario y el gobierno surge de las mayorías parlamentarias que se puedan configurar. Al hilo de esto y en relación con la propuesta de establecer en lugar de un sistema de listas desbloqueadas para dar más capacidad a los electores para determinar quiénes han de ser sus representantes en esta asamblea hay otra propuesta y es la propuesta de introducir el sistema alemán. A nuestro juicio uno de los problemas que se dan en las democracias, no solo en la española, sino en el conjunto de las democracias es la dificultad de garantizar que no solamente se tienen en cuenta los intereses a corto plazo de los ciudadanos sino también de conseguir que haya políticas a medio y largo plazo. Esas políticas a medio y largo plazo exigen a veces renunciar a intereses corto plazistas que van a ser perjudiciales para el futuro. Aquí en la Comunidad de Madrid, desde nuestro punto de vista, lo hemos visto inclusive con el sistema que tenemos actualmente y por la conexión que hay entre los municipios y la política regional, como para garantizarse a nuestro juicio determinados resultados en los municipios de la Comunidad de Madrid, pues se han tomado políticas en relación con hospitales, en relación con el metro que eran corto plazistas y que no tenían la visión de las políticas a medio y largo plazo. Nosotros pensamos que quizás con el sistema de distritos en una comunidad que es relativamente reducida, que no es Alemania podemos acabar priorizando los intereses localistas frente al interés general de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que pensamos que está mejor representado por una única circunscripción como hasta ahora.